... Vamos a ver la forma de cómo se comunicaba con tu mamá y qué condiciones estábamos No podemos continuar así, vamos a ver la forma de cómo te puedes retirar de vos Porque no tenemos forma de... Claro, sí está todo bien, todo bien Voy a preparar más tu motor y vamos a ver si te dio documentaciones No traje casi nada de mi célula, eso es lo que tengo acá Mi célula es lo que tengo No traje nada de mi célula porque viene lo rapidísimo Porque casi estoy doblor No tengo ni célula, no tengo ni célula No tengo ni célula que yo traje No sé si te dejo acá y me voy yo No tengo ni célula, no tengo ni célula No tengo ni célula, no tengo ni célula No tengo ni célula, no tengo ni célula Si quieres yo te dejo acá y mañana vengo para bajar Sí, no me sacaste ahí No me sacaste ahí Por eso no me vas ¿Dónde me vas allá? ¿Alá? 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 ¿Ya fue del lado de la moto grande? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Bueno, vale, vale Vájate bien, vale Se puede circular sin casco, amigo Por más que tienen una emergencia ahí más Todavía tienen que cuidar su seguridad ¿Estás listo? Sople, te dije hombros, puede ser, 6 segundos. Sople, no. 6 segundos? Ahora, por atrás puede ser. Sople, 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 ya está. 0.10, 0.10. 0.3 positivo. ¿Y ese? Ok. ¿No funciona? No, 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 no. ¿Los dos? Positivo. 0.10. Y bueno, va a tener que asistirle a su mamá por otros medios.